Esta canción se llama El Jinete Cuando la muerte lleva en su pecho una herida Va con su amor, se os ama Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La que llamaste a su vida y lo perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Con su guitarra con franja se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz Sus veras estrellas después se pierden la noche Y aunque la noche es muy fecha El reno va pidiendole adiós Es el amor La que llamaste a su vida y lo perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte La que llamaste a su vida y lo perdió para siempre La que llamaste a su vida y lo perdió para siempre